¡Hola! Hoy en el Enfoque de Lou tenemos... ...a Chiqui Barros, entrenador del Club Baloncesto de Mibre... ...en Bucidos Pajariel, TVN. Hola Chiqui, ¿qué enfoque le estás dando a esta temporada? Bueno, el de siempre en Mibre, mucha ilusión... ...y los tres objetivos que yo siempre le digo a las chicas... ...el primero, el deportivo que es la permanencia... ...tener los pies bien firmes en el suelo... ...y tener sueños, no tener techo, pero ser humildes... ...el segundo, jugar el mejor baloncesto posible... ...y el tercero, que creo que es una constante que llevamos los últimos años... ...que ellas a la vez mejor crezcan y se sientan cómodas. ¿Cuál es el cuadre de tu equipo para esta liga? Pues no lo sé, sé que nuestro objetivo es el que te decía, la permanencia... ...lo que creo es que estamos rindiendo muy bien... ...pensar que ahora mismo ya tenemos siete victorias... ...y que estamos ahí acariciando la cuarta plaza... ...pero tampoco quiero yo... ...y ya sé que ahora es muy futbolero lo del partido a partido... ...pero yo siempre he pensado en eso... ...siempre he creído en que no cada partido... ...cada entrenamiento, cada día... ...y eso nos va a llevar a... ...yo creo que llevamos cinco años muy buenos... ...dos fases de ascenso con un ascenso deportivo... ...una permanencia cuando nadie lo creía... ...unas semifinales de liga... ...entonces, a dónde lleguemos... ...yo tengo los sueños, cómo no los voy a tener... ...pero siempre a partir de que haya baloncesto... ...y hace muchos años. ¿A qué aspecto de vuestro juego, de tu equipo... ...le pondrías flash, resaltarías? Hombre, a mí me gusta muchas veces cómo defendemos... ...para ser un equipo pequeño... ...y creo que en ataque, como jugamos los espacios... ...aunque tenemos que jugarlos mejor... ...yo creo que somos un equipo que... ...que juega muy bien los espacios... ...y que sus grandes generan muchas ventajas. ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera? ¿Carrete bueno o malo? Carrete bueno, en principio. Bueno, mucha gente. ¿Te ha ayudado más? Creo que hay que... ...empezando por mi casa... ...mi padre, mi entrenador de Loar Ferrol... ...eh... ...si estoy aquí es gracias a él... ...ayudantes magníficos... ...Raquel Álvarez, Héctor Piñeiro... ...eh... ...sitios donde me han tratado... ...increiblemente bien... ...Coruña, que me da la oportunidad... ...Lasencia... ...una casa... ...y por supuesto, Ben Vibre... ...y luego... ...mucha gente, pero... ...pero... ...ahora mismo te puedo decir... ...que es muy difícil para un entrenador... ...ser más feliz de lo que yo soy inventado. ¿Guardas algún aspecto negativo... ...en el baloncesto? Sí, sí, hay muchas cosas que no me gustan... ...pero... ...eh... ...yo creo que a veces cuando... ...intentas vivir conforme a tus principios... ...cuesta... ...yo hay cosas que en el baloncesto que no entiendo... ...pero no las cosas que pasan dentro del 28x14... ...eso es lo más maravilloso... ...el juego... ...lo que rodea al baloncesto... ...hay veces que a mí me cuesta... ...me cuesta comprenderlo... ...pero bueno... ...claro, al final... ...es la sociedad en la que vivimos también... ...no creo que descubra nada ahora. ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? Hay varios, hay varios... ...mi equipo en Ferroble, de estudiantes... ...eh... ...la oportunidad que me dan en Coruña... ...cuando nos quedamos a un punto casi de ascender... ...a un punto de ascender a Liga CB... ...cosa que... ...que desde el año 95... ...no ha vuelto a pasar en Coruña... ...los tres años de Plasencia... ...Milla García de Arosa... ...ganar la Basket Cup... ...y luego en Chicas... ...una fase de ascenso como el Universitario de Ferroble... ...en un año muy complicado... ...y luego de verdad... ...y por encima de todo... ...los... ...cuatro años... ...y este de Ben Vibre... ...para mí... ...lo digo hoy porque lo siento... ...yo en Ben Vibre... ...soy aficionado del equipo... ...cuando un entrenador aparte de esos... ...es aficionado del equipo... ...disfruta mucho... ...yo... Claro, disfrutas más... ...es importante... ...Ben Vibre es mi casa... ...y son los mejores recuerdos... ...el Ascension Huelva... ...que un equipo difícil de repetir... ...la permanencia... ...las semifinales del año pasado... ...y yo creo que aún nos queda mucho por escribir... ...¿hay alguna foto que borrarías de tu archivo? Sí, sí, claro, por supuesto... ...pero no borrar no... ...porque... ...si borras parece que te avergüenzas... ...no, uno tiene que ser consecuente con lo que hace... ...y uno se equivoca muchas veces... ...me... ...intento todos los días trabajar para ser mejor entrenador... ...y mejor persona... ...pero claro, me equivoco muchas veces... ...me hubiera gustado por ejemplo... ...el año que entrené en Tarragona... ...eh... ...haber sido más... ...más fuerte mentalmente desde el principio... ...eh... ...es difícil entrenar en Cataluña... ...yo tuve esa oportunidad... ...y... ...sería muy fácil decir... ...el entorno no me ayudó... ...no, yo creo que no me ayudó... ...pero yo tenía que haber puesto las cosas más clares desde el principio... ...eh... ...me hubiera gustado por ejemplo... ...el segundo año en Badajoz... ...en Liga LED... ...como el Círculo Badajoz... ...ser más fuerte mentalmente... ...pero a lo mejor alguna situación personal... ...te afecta... ...bueno, de todo eso aprendes... ...pero... ...en la vida de uno uno tiene que saber... ...para que te reconozcan los médicos... ...tienes que... ...asumir tus errores... ...no avergonzarte... ...aprender de ellos... ...y tirar para adelante... ...la perfección no existe... ¿Con quién te harías una foto Chiqui? Uy... ...a ver, si pudiera me daría con la River... ...porque yo soy de los Celtics... ...eh... ...cuando estuve en Boston... ...eh... ...viendo a los Celtics allí... ...yo soy muy mitómano... ...eh... ...pero hay mucha... ...mucha gente... ...mucha gente... ...mucha gente... ...pero seguramente con... ...cualquier niño que juegue... ...cualquier niña que juegue a mini básquet... ...esas son las fotos más bonitas... ...pero en cuanto a ídolos... ...yo tengo... ...tengo por suerte... ...muchos entrenadores que admiro... ...jugadores que admiro... ...directivos que admiro... ...árbitos que admiro... ...periodistas que admiro... ...con cualquiera de ellos... ...pero mejor con un niño organismo... ...con los... ...con los niños de... ...los jugadores de Barcelona... ...sí... ...porque eso... ...eso es el futuro... ...eso es lo que... ...lo que hace que esto sea posible... ...¿qué toma has mandado repetir... ...más veces a tu equipo? ...bu... ...soy muy pesado... ...soy muy pesado... ...repito, repito... ...yo creo que... ...el... ...las cosas salen a base de repetirlas mucho... ...y repetirlas bien... ...por eso yo creo... ...que es como todos los oficios... ...cuando dicen... ...todos los entrenadores son iguales... ...todo no... ...cada uno es... ...unos mejores... ...otros peores... ...pero las cosas para que salgan... ...hay que repetirlas muchas veces... ...nosotros... ...somos un equipo que repite... ...y repite... ...y repite mucho... ...y los jugadores o jugadores... ...que hayan entrenado conmigo... ...lo podrán decir... ...por otra cosa no será... ...pero por repetir... ...te garantizo que... ...nos tienen que acabar saliendo las cosas... ...¿captura en este momento... ...tu mejor instantánea? ...personal... ...muchas... ...probablemente ahora... ...por contar una persona con una deportiva... ...el comportamiento de mi hijo... ...como deportista... ...y... ...y el futuro tan bonito... ...que yo creo que tiene... ...sigue siendo la buena persona que es... ...profesionalmente te diría mucho... ...si me tengo que quedar con uno... ...déjame que coja tres... ...ascenso con Benvibre... ...permanencia con Benvibre... ...y pliopsis al final con Benvibre... ...son tres cosas que... ...una va unida a la otra... ...y son maravillosas... ...¿cuál es tu objetivo a partir de ahora Chiqui? ...ser el mejor entrenador posible... ...mejorar como entrenador y como persona... ...y... ...seguir disfrutando del baloncesto... ...yo creo que ser entrenador del día femenino... ...es un privilegio... ...ser un Benvibre más... ...y yo me gustaría seguir siendo los muchos años... ...y luego como todo el mundo pues... ...claro que me gustaría un día... ...poder entrenar en una selección... ...y poder entrenar en el extranjero... ...pero las cosas no se buscan... ...las cosas... ...uno trabaja y las cosas vienen o no vienen... ...no tienes que estar muy preocupado por eso... ...muy bien, pues ya hemos acabado... ...muchísimas gracias... ...y muchísima suerte Chiqui... ...muchísimas gracias a vosotros...